En jurado Chocó hay temor tras los enfrentamientos registrados recientemente que dejan como saldo dos personas asesinadas. La policía avanza en las investigaciones para determinar quiénes son los responsables. Cristian Cuesta, buenas tardes. ¿Cómo se presentaron los hechos? Muy buenas tardes. Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la noche aproximadamente cuando la comunidad de jurado en el día de ayer descansaba. A pesar de que fueron pocos los minutos en donde se escucharon los disparos, los momentos fueron de tensión. Ha dejado a dos de los habitantes de esta población muertos. La tranquilidad del casco urbano de este municipio fue interrumpida por el sonido de las detonaciones. Los cinco minutos del tiroteo pasaron como horas para la comunidad que minutos después se enteró de la muerte de un hombre de 63 años. Ingresa sin signo vital el paciente Luis Roberto Betancourt Cañas. El mismo tiene tres impactos de bala en la región posterior, en la altura derecha, izquierda y en cúmero izquierdo. Posteriormente las ráfagas de fusil impactaron una vivienda en la que falleció una mujer de 20 años. En una casa aproximadamente a un kilómetro de la estación de policía hacia el sur del municipio de Jurado. Y una vez al lugar al sitio se encuentra un cuerpo sin vida femenino. Las investigaciones avanzan para identificar a los responsables. Y estamos en la determinación, los responsables, autores materiales, si corresponden a las AGC o corresponden al Ejército de Liberación Nacional, el EDN, que es una organización armada rebelde, y establecer los responsables primero y los móviles que llevaron a este hecho desafortunado. Que interrumpe primero la tranquilidad y la convivencia y segundo va en contra del ordenamiento jurídico que es la seguridad ciudadana. A esta hora personal de la Policía y la Armada Nacional adelantan operativos en el territorio para mantener el control del orden público. Las autoridades también han informado que se redoblará la seguridad en esta población. Y desde la Alcaldía también se han emitido las alertas, tanto a la Defensoría como a la Procuraduría, para tomar cartas en esta situación crítica de orden público. Es la información desde Quibdó, la cámara es de John Garrido, yo soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.